Hagamos nuestro propio libro de dibujos dinámicos. Para hacerlo vamos a necesitar dos pedazos de papeles cuadrados. Y vamos a doblar los dos pedacitos de papeles cuadrados en 16 cuadraditos más pequeños. Así como se va mostrando en la imagen. Cogemos uno de los pedazos de papeles cuadrados y lo cortamos en dos. Como vemos quedan un área de cuadraditos de 4 por 2. El segundo pedazo de papel cuadrado lo vamos a cortar pero solamente 3 de los cuadrados. Hacemos una marca como se muestra en la imagen y vamos a poner pega para pegarle uno de los pedazos de cuadraditos que ya habíamos cortado. Y luego cortamos completamente este papel. Ponemos pega en la parte donde se muestra en la imagen y luego le pegamos el otro pedazo de papel cuadradito que también ya habíamos cortado. Y nuestro libro de dibujos dinámicos está listo para jugar. Como vemos podemos tornarlo, rotarlo, girarlo. Y para hacerlo más divertido vamos a escribir los números del 1 al 14. 5, 6, 7 y 8. 9, 10, 11 y 12. 13 y 14. Y cuando lo giramos y lo rotamos vemos que van apareciendo los números en nuestro libro de dibujos dinámicos. Ahora para hacerlo más divertido podemos incluso pensar en una historia. Dibujarla en nuestro pedacito de papel, en nuestro dibujo dinámico. Y ya tenemos nuestro libro de cuentos. Y ya tenemos nuestro libro de cuentos. 2, 3, 5, 5, 6, 7, 6, 8, 7, 8. Y en nuestro libro de cuentos.